¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX99 V2 Este radio lo preparamos para nuestro compa 1028 El Gordito Country y va a andar haciendo ruido allá por el Valle Central de California Este radio como lo pueden ver tenemos un frente personalizado en color naranja y el 1028 El Gordito en la parte de abajo del medidor Conservamos la iluminación azul del medidor y del frecuencímetro y de igual manera instalamos iluminación LED detrás de cada una de las perillas Esto en color azul Como podemos ver en los laterales encontramos las tapaderas en color naranja para hacer juego con el frente personalizado Ahí las podemos observar los laterales con su cubre tornillo cromado Ahí están las tapitas naranjas Bastante, bastante atractivo se ve este Galaxy 99 V2 En la parte de abajo tenemos una caja de llamadores con 10 llamadores de entrada Uno de ellos es una presentación personalizada para nuestro compa El Gordito Vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio Y este es el llamador número uno Este es el llamador número dos El llamador número tres Llamador número cuatro Este es el llamador número cuatro Este es el llamador número cinco Y esta es la presentación personalizada del compa El Gordito El Gordito Y este es el radio de nuestro compa El Gordito Country Si es que te gustó este video y este radio Te invito a que le des like y te suscribas a nuestro canal para más videos así De igual manera si quieres un radio como estos puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima